El mercurio tiene unos efectos muy nocivos para el medio ambiente y para la salud. Para la salud, por un lado, pues genera malformaciones genéticas, pero también afecta el sistema nervioso. En ese sentido puede generar en niños un subdesarrollo del cerebro y en adultos puede deteriorar todo el sistema nervioso. El mercurio, a diferencia de otros elementos, no se descompone, sino se acumula. En ese sentido, pues está en toda la cadena alimenticia y hasta un punto que se puede afectar toda la funcionalidad de un ecosistema generando daños irreparables. La pequeña minería que utiliza retroexcavadora, que utilizan dragas, es generalmente la minería que está utilizando el mercurio. La minería, hay casos de minería artesanal, especialmente la minería asociada con comunidades afrocolombianas, que no necesariamente utiliza mercurio. Es la forma más costoefectiva para el minero de hacer la beneficiación del oro. En ese sentido, si estamos pensando en una regulación para el uso de mercurio o para el consumo de mercurio, tenemos que pensar en abordar esos elementos. Primero, cómo generamos una oferta de tecnologías que sean igualmente fáciles y accesibles para los mineros. Y segundo, cómo generamos algunos incentivos, puede ser, o también algún tipo de costo adicional sobre el mercurio para que sea más costoso utilizar mercurio que alguna de las otras alternativas. El proyecto de ley que hay hoy en día en el Congreso tiene unos elementos interesantes. ¿Cuáles son los principales aspectos? En primer lugar, establece un plazo de 10 años para erradicar el uso del mercurio en Colombia. Entonces, le incorpora un elemento de gradualidad. En segundo lugar, crea un registro de fuentes que utilizan y comercializan el mercurio. En el 2011 se importaron casi 80 toneladas de mercurio. Entonces, la idea es poder registrar cómo se mueve el mercurio en el país y poder tener registrados los diferentes usuarios. El proyecto dice que va a desarrollar una estrategia de mercado justo para beneficiar o incentivar la producción de oro sin el uso de químicos, en este caso como el mercurio. Ese mercado justo ya existe, apalancar lo que ya existe y potencializar lo que ya hay. Pero se queda corto al no incorporar un tema de sanciones y de penalización para quienes utilizan el mercurio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!